¿Qué explicaciones le podemos dar a la gente de lo que ha sucedido hoy? Hemos hecho hasta 0-1 que es irreprochable el equipo, quizá lo voy a hacerlo un poco. Inicio de la segunda parte creo que es vuestro, hasta que creo, creo, sin culpar al evento, pero que hay decisiones que tampoco han ayudado. Sí, yo creo que lo ha resumido a la perfección. Yo creo que hemos empezado el partido muy bien. Es evidente que el gol nos ha trastocado muchísimo los planes, porque teníamos la intención, como siempre, de intentar ponernos por delante en el marcador. Creo que lo estábamos haciendo un buen partido y, bueno, ya te digo que la jugada del 1-0 yo creo que nos ha trastocado un poco. Luego nos hemos precipitado un poco, pero creo que también seguíamos teniendo el control del partido. Estábamos iniciando con bastante facilidad, pero luego sí que es verdad que la segunda parte hemos empezado muy bien también. Hemos tenido una ocasión para empatar el partido y luego, vamos, me gustaría ver la acción, pero en el campo me parece que es un simple choque para cortar una carrera, que el árbitro ha entendido que ha sido agresión, que encima el árbitro no lo ha visto. Pero bueno, te digo, tampoco nos vayamos a excusar con el tema arbitral, aunque sí que es cierto que estás dentro y te merma un poco a algunas decisiones, pero bueno, ahora hay que apechugar. Habíamos tenido una semana buenísima la anterior, queríamos terminar el año con buen sabor de boca, sobre todo aquí en casa también, y pegar ese salto en la clasificación y a nivel de puntos, pero bueno, no ha podido ser. Nosotros está claro que seguiremos en la misma línea al volver de las vacaciones y el estilo de juego, la manera de enfocar los partidos va a ser la misma y ni antes éramos tan malos como se podía decir o la gente podía pensar, ni cuando hicimos 7 de 9 la semana pasada, por muy buena que fuera la semana, tampoco nos podemos creer los mejores del mundo. Así que bueno, ganaremos partidos, perderemos, empataremos hasta el final de la temporada y hay que afrontarlo así. Y evidentemente, pues haciendo las cosas bien, saldrán los partidos adelante, seguro. Parece mentira, ¿no? Un partido entre un rival que te hace tan poco, ya que hay habituado a cómo se puede competir de esa manera. A mí no le parás alucinando. Sí, es que yo creo que es lo que viene siendo la tónica de toda la temporada. Los rivales, quitando dos o tres partidos, así que me vengan a la memoria, tipo Mérida, tipo Talavera, incluso aquí, que ganamos 2-0. Ferrol, la segunda parte. No recuerdo tampoco muchos partidos en los que el rival nos metiera dentro del área y nos creara un montón de ocasiones de 16 partidos o 17 que llevamos. No recuerdo un rival que nos haya embotellado para crearnos un montón de ocasiones y que sea justo vencedor. Es un poco la tónica de toda la temporada. Nos llegan poco, nos meten mucho y evidentemente hay que intentar cortar eso porque no podemos depender de meter dos o tres goles todos los partidos para ganar. Hemos visto que cuando somos capaces de dejar la portería a cero los partidos se nos dan bien y ganamos. Pero ya te digo, hay que darle una vuelta a eso y evidentemente nosotros no podemos dejar de creer en nuestra idea, que es lo que nos ha llevado hasta aquí a hacer una temporada buenísima el año pasado, pasando por buenos momentos, por malos momentos. Pero ya te digo, ni cuando perdimos tres partidos dejamos de creer ni ahora que llevábamos dos victorias y un empate en la última semana creíamos que lo estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Siempre hay que mejorar cosas, siempre hay que enmendar los errores y seguir insistiendo en lo que haces bien. Entonces seguiremos en esta línea. Gracias.